Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nelly. Y si eres de las personas que tienen mente lograr, crear o empezar algo, espero que este video te motive para darte cuenta que lo único que necesitas para cumplir una meta es creer y trabajar en ella. Este 2016 es mejor conocido como el Año de las Mujeres gracias a la constante lucha y esfuerzo realizada durante décadas por múltiples mujeres. Por fin se ha logrado que sea más fácil que se nos reconozca. Por eso los 60 segundos de hoy están dedicados a mujeres que lucharon por sus ideales, rompieron barreras, esquemas, mentalidades, épocas y creyeron en una sola cosa. En ellas, 60 segundos de Mujeres Pioneras. Aunque la estadounidense Jerry Cuff fue la primera mujer en aprobar el examen para ser astronauta de la NASA, nunca viajó al espacio. La NASA implantó la norma de no seleccionar a ninguna mujer para las misiones espaciales, pero en 1963 clausuró este programa. En ese mismo año, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova hizo historia y se convirtió en la primera mujer en ir al espacio. La francesa Alice Guy es la primera mujer que dirigió cine en la historia. Secretaria del inventor Leon Gaumont tuvo acceso a una de las cámaras para rodar una de las primeras películas narrativas de la historia. Impresionó al estudio con su trabajo y cuando Gaumont pasó de fabricar cámaras a producir películas, se convirtió en una de las primeras profesionales en dirigir cine en la historia. Tuvo que pasar más de un siglo para que la cineasta Caterine Bigelow se convirtiera en 2010 en la primera mujer en ganar un premio Oscar de la Academia del Cine Norteamericano por su película The Hurt Locker. Con esto demostramos que siempre que uno lo desee y se esfuerza en el intento, se podrá hacer la historia. Bien dicen que detrás de un hombre hay una excelente e inigualable mujer. ¿Quién dijo sexo débil? Esto fue 60 segundos.